Una jornada gris aquí en la ciudad de Tandil. Mañana es el Día del Estudiante. No va a llover, no va a ser tampoco gran frío, si bien no va a ser tampoco un día de calor. Mañana es el Día del Estudiante, pero vamos a conversar ahora con Mariano Martina, Director de Juventud de la Comuna, para ver cuáles son las acciones que se están programando en el marco de lo que es el mes de la primavera, como es el mes de septiembre. Mariano, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted? Buen día, Rodolfo. Claudio, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, con ganas de saber justamente qué es lo que están organizando para estas jornadas. Bueno, evidentemente hay cosas que, de alguna manera, se tienen que reprogramar en el marco de la pandemia, ¿no? Sí, sí, la realidad es que lo que es, bueno, la organización de eventos masivos, por el momento, bueno, no se está retomando, o la idea, principalmente lo que tiene que ver con el espacio público, ¿no? Que es un lugar donde alguien no puede, donde uno no puede controlar la asistencia de gente, ni el áforo, ni protocolos de ningún tipo, así que este año no vamos a tener festejo masivo. Sí lo que vamos a estar preparando y presentando en el día de mañana va a ser junto al COES una agenda de actividades de acá a fin de año, programadas tanto con las agrupaciones de sexto como con las agrupaciones de quinto, como para empezar a retomar un poco las actividades estudiantiles, pero bueno, teniendo la mayor de las precauciones, ¿verdad? Correcto, y bueno, evidentemente uno de los temas que también hay que reformular es todo lo que tiene que ver con farándula, ¿no? Sí, sí, obviamente el evento farándula va a formar parte de esta agenda, está planificado, tenemos estipulado hacerlo en el mes de noviembre, sobre mediados a fines del mes de noviembre. Obviamente la realización del evento en sí va a depender mucho de lo que es la situación epidemiológica que se hace en el momento, pero bueno, obviamente también hay que empezar a hacer un trabajo previo para el armado de esa farándula y un poco la idea de parte nuestra es acompañar a las agrupaciones para que puedan hacerlo de la mejor manera sin poner en riesgo su salud, ¿verdad? Correcto, ¿qué otras acciones están previstas para los próximos días? No, a ver, ya te digo, esta agenda que vamos a elaborar va a constar de por lo menos tres eventos, conteniendo como corolario la farándula, también planificamos retomar lo que es la selección de mascotas y banderas de las agrupaciones de quinto, y a su vez algún tipo de competencia del tipo deportiva, recreativa, con las agrupaciones de sexto, una de las cosas que nos planteaban los delegados y las delegadas en el COES era un poco que más allá de que se pueda organizar este año el evento, lo que empieza a tomar relevancia es que podamos hacer algunas actividades que hagan que los chicos y chicas de quinto y de cuarto se empiecen a encontrar, porque bueno, al no haber tenido presencialidad durante tanto tiempo en las instituciones educativas, hay grupos que no se han llegado a conformar, entonces, bueno, la idea es tener actividades que empiecen a promover el encuentro de manera segura, más que nada también en aquellos grupos que egresan en los próximos años. ¿Cómo está el ánimo, el espíritu de los chicos? Bueno, ¿cómo lo notan ustedes desde la comuna a través justamente de los contactos que vienen manteniendo, teniendo en cuenta esto que usted planteaba, el tema de que tanto tiempo sin presencialidad? Bueno, a ver, hay expectativa, también hay un cierto nivel de cuidado o temerosidad, porque la realidad es que a principio del año, cuando ya parecía que estábamos un poco mejorando la situación y que se iban a poder retomar algunas actividades, llegó uno de los momentos más crudos, donde hubo que volver a cerrar la mayoría de las actividades, bueno, y eso jugó en contra de las expectativas, por lo menos en los chicos y chicas del sexto año principalmente, pero bueno, lo bueno surgió de ellos mismos, digamos, generar acciones para que eso no les pase a los que en los próximos años les va a tocar compartir este tipo de espacios. Estamos hablando con Mariano Martínez, el director de Juventud de la comuna. Desde la dirección de Juventud, ¿cómo se ha venido acompañando durante todo este tiempo en lo que tiene que ver justamente con, de alguna manera, facilitar todo lo que es vinculado con el acceso a la educación y tratar de apoyar a los jóvenes? Sí, a ver, bueno, nosotros seguimos trabajando a través del programa Dandil Estudia, como lo venimos haciendo desde el minuto uno de la pandemia, en uno de los que creemos que, o que se ha evidenciado como una de las mayores problemáticas en relación a esto, cuando se giró hacia un sistema virtual de la educación, bueno, abocarnos a generar herramientas para que aquellas personas que no tienen acceso a la tecnología para poder estudiar o asistir a las clases virtuales puedan tenerla y bajo esa modalidad atendimos más de 1.200 grupos familiares, entre los cuales, bueno, se dieron diferentes respuestas que tienen que ver con paquetes de datos, arreglos de dispositivos, ayudas para comprar o resbarrar dispositivos. Bueno, eso, la verdad que ha sido un trabajo bastante extenso el que se hizo durante estos dos años. Por suerte, ahora un poco la vuelta a una cierta presencialidad, que no es la misma en todas las instituciones, porque obviamente depende de cada escuela y de la cantidad de alumnos que integra cada grupo. Ha hecho que, bueno, que esa demanda un poco haya bajado, pero bueno, nos interesa seguir trabajando la cuestión de accesibilidad tecnológica porque queremos que es algo que, si bien no es ideal que los procesos educativos se den de esta manera, exclusivamente, la realidad es que es una herramienta que llegó para quedarse, ¿no? Exactamente. Mariano Martina, gracias por este contacto con Tandil Despierta. No sé si hay algo más para contar en este momento o con todo gusto lo escuchamos. No, bueno, por ahí comentar que estamos prontos ya a finalizar la hora de reconstrucción del espacio de la Casa de la Juventud, que vamos a estar, esperemos, inaugurando durante el fin de año y, bueno, eso nos va a permitir poder retomar algunas de las actividades que así se desarrollaban y, bueno, y también con la expectativa de que a partir ahora de que la situación epidemiológica vaya mejorando y que puedan ir planteándose eventos como los que en algún momento teníamos, bueno, poder empezar a retomar una agenda que nos permita volver a encontrarnos, la expectativa está puesta en eso, principalmente. Muy bien, muchas gracias y, bueno, esperemos que pronto se realice la... se finalice justamente la reconstrucción de la sede. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mariano Martina, entonces, el director de Juventud de la Municipalidad, hablando con la radio, con el canal de Leco, sobre, bueno, primeramente las acciones que están previstas para los próximos meses en el marco, justamente, de las actividades estudiantiles.